¿Por qué parece que el café aparece mágicamente de la nada? Algunos podrían sugerir un tubo oculto enterrado en la arena, pero esta maravilla tiene que ver con el café de arena caliente turco. El secreto está en la simplicidad de la física. Se trata de aprovechar todas las propiedades conductoras de calor de la arena y una olla de metal. Con la fuente de calor calentando continuamente la base de la olla, el agua del interior comienza a evaporarse. Este proceso a través del poder de la ebullición empuja el café espumoso a subir dentro de la olla.